Desde Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Leganés queremos ofreceros unos consejos sobre las bocas de incendios ya que son un buen recurso y valioso a la hora de extinguir un fuego. Las bocas de incendio equipadas son equipos que podemos encontrar en gran número de superficies y edificios, cerca de puertas de salida y a menos de 25 metros una de otra. Estas no han de tener obstáculos a su alrededor y estar debidamente señalizadas. Las bocas de incendio podemos clasificarlas en dos tipos, ya sea de manguera semirrígida o de manguera plana y dependiendo también de su diámetro. En los dos casos el equipo dispone de una manguera de entre 15 y 20 metros conectada a la red de abastecimiento de agua y dispone de todos los elementos necesarios para ser utilizada por cualquier usuario. Las bocas de incendio de manguera semirrígida nos las vamos a encontrar enrolladas en devanaderas dentro de una caja metálica normalmente. Disponen de una boquilla que ha de estar permanentemente conectada a la manguera, un manómetro que nos indicará la presión de servicio y que ha de ser superior a 3,5 bares, así como una llave que permite el paso del agua. Para tercero, comprobaremos el cierre de la boquilla. Cuarto, abriríamos la válvula de paso de agua del todo. Y quinto, al abrir la boquilla ajustaríamos el chorro. Debido a la rigidez de este tipo de mangueras no es necesario desplegarla en su totalidad. Por el contrario, las bocas de incendio de manguera plana se encuentran ubicadas en el interior de hornacinas metálicas a las que se accede abriendo su puerta o rompiendo un cristal especial. En este cristal veremos la inscripción que indica rompas en caso de incendio. En estas bocas de incendios puede que el surtidor no esté conectado a la manguera, en cuyo caso deberíamos conectarlo antes de su uso. Debido a su mayor diámetro de manguera y falta de rigidez, es necesario desplegarlas en su totalidad para su uso, siendo necesarias dos personas para su correcta manipulación. Para su uso, primero abrir el armario o romper el cristal. Segundo, conectar el surtidor si este no lo está. Tercero, desplegar la manguera en su totalidad. Cuarto, abrir la válvula. Quinto, ajustar el chorro. El agua debe ser aplicada a la base de las llamas y siempre que se pueda, en forma pulverizada, de forma que se refrigere el entorno y nos proteja del fuego. Es importante dar aviso a los servicios de emergencia por medio del teléfono 112 y activar los pulsadores de alarma e incendio en caso de que existan. Y por favor, recordar, no aplicar nunca agua sobre aparatos eléctricos ni aplicar agua en chorro sobre materiales líquidos y sólidos que se puedan dispersar.